¡Capo! Y por ahí también Yo no lloro, no vale la pena Porque me juraba amor que yo lo tuve Por la misma causa muchos lloran ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si ella me dejó? ¿Qué voy a hacer si ella me engañó? ¡Eso! ¡Ahí! Sé que no podré odiarla jamás Solo ruego a Dios que la perdone por mí Tarde o temprano otro amor vendrá Y yo te esperaré Por ahí Eso Eso ¡Ahí! Los peloteros de los lunes Las veces del 7 de octubre Hola, hola Feliz cumpleaños, Capo Súbele, súbele Hola, hola, sí, sí, sí Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí No Bueno Yo no lloro, no vale la pena Porque me juraba amor que yo le tuve Por la misma causa mucho llora ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si ella me dejó? ¿Qué voy a hacer si ella me engañó? Eso, ay, ay Sé que no podré odiarla jamás Solo ruego a Dios que la perdone por mí Tarde o temprano otro amor vendrá Y yo te esperaré Hola Esta es cumbia sabrosa Cumbia costeña Y de la cura ¡Ay! Oye, qué rico Señoras y señores, bienvenidos a El Ate Y ahora se viene Otro tripleto coloso Otro super exitoso ¡Feliz cumpleaños, capo! Y que vive santo ¡Que es viva! Fernanito Ferro Y la gente sigue llegando Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos Eso ¡Feliz cumpleaños, cap Shapiro! ¡Feliz cumpleaños, capítulo! Abandonado, hoy me dices Replicar las campanas tú al marchar Validosa, ¿qué te crees? Mañana tendré dinero, te buscaré Llorando, tus errores vivirás Llorando de este amor Dejarás de quererme, si tal vez Olvidarme jamás A.I.A. Producciones con cariño Abandonado, hoy me dices Replicar las campanas tú al marchar Validosa, ¿qué te crees? Mañana tendré dinero, te buscaré Llorando, tus errores vivirás Llorando de este amor Dejarás de quererme, si tal vez Olvidarme jamás A.I.A. 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 La casita está fría sin tu amor Y en los frutos que tuvimos Hay tristeza, tanta lucha, sufrimiento Para que hoy te aleja sin tu amor Hoy te alejas sin decirle de mi adiós A.I.A. 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 Suerte ingrata que de mí te separó Y las ganas de llorar no me han faltado Tanta lucha, sufrimiento, ¿para qué? Hoy te dejas sin vestir y de ir a Dios Vuelve a casa, por favor, vuelve a casa, mi amor Piense en ellos, fruto de nuestro amor Vuelve a casa, por favor, vuelve a casa, mi amor Piense en ellos, fruto de nuestro amor Y ahora señores, en el escenario Ya se marchó, ya se marchó Mejor para mí, mejor para mí Otro amor vendrá, otro amor vendrá Mejor para mí, mejor para mí Siempre llorando, el cazador Siempre gozando, el soltero Siempre llorando, el cazador Siempre gozando, el soltero Capo, feliz cumpleaños Con cariño Ahí, así Y los capos de la cumbia Que bonito señoras y señores Contentísimos de estar compartiendo este bonito cumpleaños Con cariño ¿Qué? Bueno, gracias